Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hoy es lunes, es lunes de abrir la conversación con mi querida Claudia de Casa acerca de Luis Miguel Lacerie en su temporada número 2. Estamos justo a la mitad de la segunda temporada y pues bueno, mi Clau, me da mucho gusto verte. Buen día, buen inicio de semana. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Pues mucho gusto volver a verte otra vez el lunes. Para comentar, ya sí, ya vamos a la mitad de la temporada 2. ¿Qué vamos a hacer? A ver, para mí el cuarto capítulo era definitorio, Claudia. ¿Qué te pareció este cuarto capítulo llamado Ayer? ¿Cuál es tu resumen? ¿Cuál es el balance para hacer el cuarto capítulo? ¿La mitad de la segunda temporada? ¿Lleguen quedando adelante? Muy equis. No, para mí muy equis. Porque no te deja mucho de pensar qué viene más adelante. Se dieron algunas revelaciones. Como, por ejemplo, a mí me gustaría, antes de pasar a otra cosa, porque sí está bueno el chisme de Luis Miguel. Oye, qué barbaridad. Este cuate aparte que tenía las mujeres más guapas a su disposición, pues también tenía que ver con la nana de su hija. O sea, de veras no se podía controlar. Estaba grabando, estaba trabajando. Es increíble, Javier. No, 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 bueno. Pero hay una parte, Javier, en donde me llama mucho la atención y te voy a decir por qué. Cuando va en el coche con Michelle, que Michelle está escuchando, no sé si a Cristian Castro. Ahí no me consta, porque no se alcanzaba a escuchar muy bien. Pero que Luis Miguel empieza a mencionar, pues, qué otro tipo de músicos podría escuchar su hija. Luis Miguel, Luis Miguel menciona a Al Jero. Al Jero, un cantante estadounidense de jazz, un tiro de hombre. Este músico fue bien importante para Luis Miguel, porque Luis Miguel siempre estuvo muy obsesionado con todo lo que hacía Al Jero. Y entonces, pues, te podría decir que le copió la improvisación vocal. Al Jero, obviamente, era jazzista, pero ganó un Grammy en pop y jazz. Y Luis Miguel babeaba por hacer lo que Al Jero. Esto lo tengo en mi libro, porque luego dice, sí, estoy, te quiero chupar del bote, mi querido Javier. Esto lo tengo en Luis Miguel, veintitantos años después, el gran solitario veintitantos años después, porque hay un capítulo que habla de toda esta cuestión musical de Luis Miguel por Francisco Curi, que lo escribió, y que él estuvo en contacto con todos los músicos de Luis Miguel, pero más que nada con Alex Maclosky, que le platicó que Luis Miguel incluso quería trabajar, o sea, que Al Jero trabajara para él, cosa que no se logró. Entonces, así, lo deja ir muy poquito, porque nada más menciona a Al Jero, pero sí le puedo decir a Luis Miguel, si me escucha en algún momento, que estoy perfectamente bien enterada que fue su obsesión a nivel musical, que a él le hubiera encantado que Al Jero volviera a verlo y viera, y cualquier cosa, porque pues eso, Alex Maclosky lo dijo, a ver que me diga que no. Muy bien. Oye, este asunto, por ejemplo, hablando de lo musical, este asunto que muestra la serie, al cual le dedica un muy buen tiempo, un muy buen espacio, este asunto de cómo se crean estas canciones, en este caso ayer, cómo son un éxito, o cómo en este caso Robles fracasa en el intento de producir esta canción. ¿Qué te parece? ¿Te parece algo interesante mostrar cómo se produce una canción, cómo se crea lo que hay alrededor de una canción? Como en este caso, en el cuarto capítulo, ¿era realmente algo relevante para un capítulo de mitad de temporada? Pues mira, a lo mejor, uno como espectador, piensa que, o quiere ir encontrando otras cosas que te den pauta, a que en el quinto viene algo más fuerte y todo desarrollo. A mí no me pareció mal, porque de alguna manera la cuestión musical de Luis Miguel es interesante, es importante. Oye, hace 13 horas, bueno, viste este asunto del cuento de Pinocho y Michelle Salas, ¿no? De cómo le cuenta el cuento de Pinocho, este momento, pues que retrata a un Luis Miguel, o trata de retratar a un Luis Miguel muy paternal, ¿no? Estefani Salas, un documento oficial de Instagram, acaba de publicar un par de fotografías, bueno, hace 13 horas, en donde dice, el texto acompaña estas fotografías y dice, mejor cuéntame uno de Pinocho. Eso dice, eso dice Estefani Salas en su cuenta de Instagram. Buenísimo, ¿no? ¿Cómo diciendo a mí no me vengan a decir que no? A ver, te lo voy a poner así, desde el momento en que esa parte no corresponde a una realidad de una Michelle chiquita a la que él le puede contar un cuento, ya está muy bien diciendo que le cuenten uno de Pinocho, y luego todavía, imagínate, es que yo se me quedé con la escena así de imaginándome que Michelle tiene ese cuento que Marcela le contaba a Miki y entonces yo digo, ay, qué padre que Michelle tenga algo de su abuela, neta, o sea, todo el mundo debe haber suspirado, pero al final de cuentas la ficción y luego la realidad porque, a ver, Javier, yo creo que Stephanie de todo lo que platicó de la relación de Luis Miguel en qué momento sigue, en qué momento no con su hija, no la va a cambiar y no va a sacrificar su credibilidad por decir que ahorita las están pintando lindas en una situación bonita a diferencia de la primera temporada, ¿ok? Porque sería contradecirse Stephanie, esa es la realidad, entonces estuvo bien bonito, pero yo creo que se pudo haber explotado, sí en el momento en el que Luis Miguel está con Michelle, a la edad que está con Michelle, algunas cosas padres que seguramente hubo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, cuando ya es adolescente y ya se quiere ir a vivir con él, pues es el rollo de Algeró y la niña que está muy déspota con el papá, ahí no entiendes un poquito porque, pues, bueno, sí podrás entender si es telenovela que la hija esté enojada y entonces trae al papá así, ¿no? Pero el sueño de Michelle en estar con su papá, yo no creo que Michelle haya tenido esa actitud de adolescente mamila, este, y tampoco creo en las actitudes, qué bueno, la pintar, muy así, ¿no? Ajá, a Estefanny Salas, no, pero, ahora, hay otra cosa, cuando menciona, dice, ay, es que mi tía Alejandra dice que todas tus canciones se escuchan igual, cuando está chiquita, que le dice Luis Miguel, ah, sí, pues, dile a tu tía que la noche, a ver, ahí hay una revelación de Luis Miguel que es real, Luis Miguel no anduvo, porque tampoco anduvo con Estefanny, anduvo este, no sé, tener una relación más abierta, pública, es mi pareja, o es este, ¿no? Se lo andaban peleando Estefanny y la Guzmán. Las dos tuvieron el gusto de probar a mí, la que salió, ahora sí que, embarazada fue Estefanny, ¿no? Pero Alejandra Guzmán, pues, obviamente tuvo sus, sus asuntillos ahí con, con, con Luis Miguel y te, y te voy a decir, eso lo puse yo en mi libro, en el, en el libro que publiqué la primera vez, porque yo hablé con un guarura de color de Luis Miguel, muy simpático, y entonces me platicaba que ellos, pues, él recibía mujeres ahí en Superhouse, ¿no? Y que entonces un día se sorprendió porque él no sabía, él había visto a otras, no digo cuáles, pero nada más te voy a platicar de ella, y entonces está tomando un vaso de agua ahí en el, en el, en la cocina, y se aparece Alejandra Guzmán como Dios la trajo al mundo, y fue por un refresquito, por algo de forma, y entonces eso sí me lo platico, eso sí se lo confirma a Luis Miguel, en efecto, Luis Miguel le quiere tirar a Alejandra porque dice que sus canciones suenan igual, y entonces le manda a decir con Michelle que va a hablar, no, pues no se está a hablar, ya todo el mundo lo sabe. Entiendo, oye, se está, todo este cuarto capítulo se enfocó en Michelle Salas, ¿no? En la relación de Michelle Salas con su padre y su padre con Michelle Salas. Parece que ese es el objetivo siendo el cuarto capítulo, siendo el capítulo de mitad de temporada, parece que ese es uno de los objetivos de esta segunda temporada, ¿no? También reivindicar no solo la imagen de Luis Miguel como artista y justificar el porqué de alguna manera actúa como actúa o ha actuado como ha actuado los escenarios, sino también están reivindicando la imagen de Luis Miguel como padre de familia, ¿no? Ya que con el tema de Araceli Arámbula y de sus otros dos hijos pues no se pudo o no se va a poder o no sabemos si se, si se, si se, yo lo dudo, ¿no? Yo lo dudo, lo veo muy contento. Yo lo dudo. Entonces, por eso están enfocándose mucho en el tema de la relación de Michelle Salas y Luis Miguel. Esto, no sé si resulta entretenido para la audiencia, Claudia, ¿tú qué piensas? Yo no veo, yo no veo como en la primera temporada a todo mundo hablando de la serie de Luis Miguel y de lo que ha pasado. Siento que esta segunda temporada ya no tiene eso que tuvo la primera, ¿no? Ya no tiene ese, ese de boca en boca. Eso que sabes que sucede cuando algo está siendo sumamente exitoso. Te doy toda la razón, Javier. En la primera temporada es una locura, pero también hay que entender que lo de, fue un boom, una bomba, el villano de Luis Rey y la víctima de Marcela. Falta esa pimienta, ¿no? Falta esa pimienta. Se comieron a Luis Miguel. No importaba a Luis Miguel. Es que de veras, estos personajes se comieron a Luis Miguel. Entonces, aquí sí está faltando muchísimo. Yo puedo entender que Luis Miguel, después del sopocón que se llevó de haber puesto a la mamá de Michelle como trapo en la primera temporada, pues haya buscado reivindicarse un poco porque el, el, el juicio más fuerte que se hizo de Luis Miguel es que cómo había puesto a la madre de su hija en las condiciones y en, y en, y cómo la... En el contexto que quedó. Exacto. Entonces, ahorita como que trata de reivindicarse porque si tú analizas a Estet y también la pone como, a ver, el cuateo y la ves, mañana no la ves y que, que no creo que haya ido por ahí, pero bueno, no importa, que bueno, que Luis Miguel busca reivindicarse, pero faltan muchísimas cosas de, de carnita, de, de, de que te, de que los diálogos o algo que pase te haga, te haga estar interesado en el siguiente capítulo. Hace falta historia, hace falta historia, ¿no? Hace falta historia. que contrasten a, a, a Luis Miguel, que lo pongan en Apú, hace falta, es, es muy curioso lo que está sucediendo. Creo que en el cuarto capítulo a mí me sigue quedando a deber la historia, la historia de esta segunda temporada de la serie de Luis Miguel. yo sí sigo creyendo que debió de haber quedado en esa primera, ahí debió de haber quedado. No, definitivo, oye, a ver, a Luis Miguel le abona algo, sabiendo con las mujeres que anduvo, con la cantidad de mujeres hermosas que anduvo, le abona de veras el hecho de que se haya distraído con la, con la, con la cuidadora de su hija, que puso en riesgo a su hija, porque también en el contexto en que nos lo pone, pone en riesgo a su hija por seguir con su vida loca si analizas, no se entraron bien en la situación porque por un lado es el cuento y le lee a la niña y entonces le agarra su manita y por otro lado fue capaz de que cuando llega la chica esta en lugar de decir ponte a cuidar a mi hija, es, pues, dame algo a mí, ¿no? Realmente, no. Sí, siento que, siento que lo único que está ganando Luis Miguel con esta serie es dinero, ¿sabes? Sí. Siento que el verdadero ganador de todo esto sigue siendo Diego Boneta, él es el verdadero ganador y tengo mucha curiosidad de saber qué va a pasar cuando esta segunda temporada de Luis Miguel la serie termine con el propio Luis Miguel, ¿no? A ver cómo, cómo de alguna manera se, se, pues, no sé, se ocupa esto que supuestamente le está dejando esta serie, esta intención de reivindicar su imagen, de acercarlo al público, yo siento que no va a pasar absolutamente nada y Luis Miguel va a seguir siendo exactamente igual a como es ahora. Lo único que... Sí, porque mira, Javier, entendemos, hay una parte triste en donde él, bueno, aparte de que le gusta mucho el vinito, ¿no? Digo, eso ya es aparte, ¿no? Pero, pues, que quiere invertir en viñedos y todo ese rollo para su vino, porque él le platica a mi ser que posiblemente como cantante tenga muchas dificultades, ¿no? A partir de ahí. Pero ni siquiera esa parte es interesante, neta, o sea, o no fue puesta de una manera en la que te cimbre o nada. Sí, 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 eso creo, nada, sí, o sea, nos están contando algo que ya se sabe, o sea, aquí el reto era contar algo que ya se sabe de una manera que resulte entretenida, ¿sabes? Y creo que no se está logrando, creo que solo están haciendo un resumen de la vida de Luis Miguel. En fin, nos tenemos que ir, querida Claudia, se acabó, es el cuarto capítulo, habrá que ver hacia dónde va el quinto, ojalá que en el quinto pues aprovechen ciertos personajes que ahí pueden pueden dar un buen cierre de temporada, pero que creo que ya van mucho tarde, muy tarde pues como para replantearlos, en fin. Es que ya no hay, ya no hay, ya no hay espacio, ya no me imagino qué más puede, sí, este, en el quinto, por ejemplo, que, que nos pueda verdaderamente poner para al final, para de veras estar sentados viendo, porque de veras uno se obliga a verlo. Sí, va a seguir sobre Michelle Sala, yo estoy seguro sobre su relación con Michelle y ahora también Michelle creo que se vuelve una especie como de coprotagonista de la serie, porque vienen a plantear la relación con su manager, o sea, creo que se va a desviar un poco la atención hacia Michelle Sala, a ver qué pasa, querida Claudia, nos vemos, nos hablamos el lunes, ¿no? Buenas semanas. Claro que sí, oye, yo espero que tengamos más carnita, porque... Sí, 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 sí. ¡Oye, Miki! No seas así, danos, tela. Gracias, Claudia, cuídate mucho. Es la periodista Claudia de Casa, señores y señores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx